Los internos de la cárcel de San Pablo de Quillacoyo, en el tercer día de cuarentena total, recibieron donación de víveres para una olla común ante la escasez de alimentos en el penal, por parte de la alcaldía del municipio de Quillacoyo. En este momento, por la situación que está pasando el país, a nombre del señor alcalde Héctor Montaño, estamos haciendo la entrega de todas las verduras y pollo al penal, para que puedan ellos también contar con la alimentación, que es lo más importante. Y va a ser de gran ayuda, debido a que aquí se tiene mucha gente que es de escasos recursos. Se pidió que la población e instituciones se puedan sumar a esta ayuda para los internos del penal, que atraviesan días difíciles en esta cuarentena total, que atraviesa el municipio de Quillacoyo. Sabemos que son centros que necesitan de la ayuda de todos. Esperemos que la gente también sepa apoyar, llamamos a toda la gente que pueda adherirse a esas donaciones, acercarse a la alcaldía con todo lo que puedan para poder ayudar a esa gente que necesite.